No sé si usé masa o la flour porque tengo dos diferentes tipos y hay siempre comiendo diferentes platillos aquí. No sé si ustedes lo hacen así pero una cosa muy importante cuando cocina es que salsa amarilla pica me gusta que sea picante pero si es que me gusta. Mi chaparita, vente para acá. Cuando estás aquí sano tu comida en tu cocina uno sabe muy bien que te vas a tardar muchas horas en ese día, lo principal es comer cuando estás cocinando. Ay pues tengo un charrito de hambre.